Inconfundible Yo siempre anduve buscando a una hembra como tú Un cuerpo de guitarra, un cuerpo de guitarra y más buena que el mango Para salir a pasear, caminando y abrazado Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente que tú y yo estamos embullados Para salir a las calles, caminando y abrazado Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente que tú y yo estamos embullados Hay coge cuadros, mami, mami, que sufren los envidiosos Hay coge cuadros, mi amor, que se fijan de nosotros Hay coge cuadros, mami, mami, mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros y que sepa, mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles, se forma un tapón Seque a los hombres de concentración Más él lo miró, se dio un tropezón Y ponía a volar la imaginación Hay coge cuadros, mami, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Y esto le gusta a Carlos C. Martínez A Jenny We Inconfundible ¡Oyala! Me gusta salir contigo Cuando estás en minifalda Y una blusa con escotes Una blusa con escotes En el pecho y en la espalda Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Hay coge cuadros, mami, mami Que son enfermos envidiosos Hay coge cuadros, mi amor Que se fijan de nosotros Hay coge cuadros, mami, mami Mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Todo lo que Dios te dio Menealo, por favor Todo lo que Dios te dio Menealo, por favor Hay para ver si gotean Dos o tres del corazón Hay para ver si gotean Enfermo del corazón Hay coge cuadros, mami, mami Todo el cuadro, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Coge cuadros, mami, mami Se paran los taxis Allá en Nueva York Se para el pollito También el motor Se para la guagua Se para el camión Se para Perfecto Se para Ramón Se para Pedro Se para Pepé Libre José Roberto Se para Pedro Gracias.